¿Qué pasa con el coronavirus? Nos especializamos en comercialización por redes sociales y redes humanas, porque una red social no es más que un ámbito, es como una ciudad, pero más rápido y sin problema de estacionamiento. Entonces nos especializamos en redes sociales y en relaciones humanas para comercialización. Y es en ese sentido que queremos transmitir en nuestra corta edad como empresa lo que hemos aprendido para usarlo en situación de emergencia. Hubiera sido lindo agarrarlo con mucho más tiempo y haber podido haber hecho marketing de contenidos en redes sociales para que las empresas estén mucho más firmes en esto. Pero bueno, aún así hay un par de tips. Nosotros preparamos un trabajo que son siete tips para poder trabajar las redes sociales en las ventas en la crisis del coronavirus. Siempre teniendo un cuidado y como prioridad la salud. El tip número uno es que hasta cualquier envío que hagamos es esterilizarlo. Cada vez que trabajamos con algo para mandarle a alguien, porque el coronavirus sobrevive sobre la superficie, esterilizarse, esterilizarse las manos, trabajar con mucho cuidado en ese sentido. Y después, digamos, lo segundo que vendría a ser la segunda prioridad es tratar de mitigar los efectos que puede tener en un comercio la baja venta, digamos. Entonces dividimos dos redes sociales fundamentales hoy. Merkplex de Facebook, que es una red social que si utilizamos los perfiles personales con algunas consideraciones puede ser bastante rápido. Y WhatsApp, WhatsApp no utilizarlo como algo masivo, sino entender que es lo mismo que si una persona viniera a nuestro comercio y usar todas las competencias que tienen los comerciantes en las buenas costumbres, en saludar, en todo lo que hacemos en la vida física real, utilizarlo en las redes sociales. Entonces esos tips estamos tratando de transferir gratuitamente, por supuesto, y dando consultorías gratis para tratar de ayudar en este tema. ¿Cómo ven ustedes desde este lugar? ¿Cómo están viendo la situación? ¿Hay herramientas para afrontar esta crisis o falta mucho camino por hacer? Hay muchas herramientas. Lamentablemente muchas de las herramientas requieren haberlo hecho con mucho tiempo. El marketing de contenidos, el contenido en redes sociales, son estrategias a mediano o largo plazo. Nosotros no creemos en una estrategia solamente para redes sociales y otra separada para el comercio. Esto hace que los comercios necesariamente tienen que preparar productos específicamente para este tipo de redes. Y bueno, adaptar un poco la estrategia a eso. Lamentablemente te digo, la mayoría de las cosas son a mediano o largo plazo. Nosotros seleccionamos algunas que pueden ser más de emergencia, que es la idea de transferir ahora. Pero bueno, pueden seguir trabajando con otras cosas. ¿Quién dice que los comercios no son una oportunidad para adaptarse y para poder estar con mayor presencia en redes? ¿Cómo hace la gente para contactarse, para aprovechar también esta información? Bueno, nos pueden buscar en las redes sociales como Acacompro o a mí personalmente. Como Ale Swander me encuentran en todas las redes. Mi número de teléfono es casi público, digamos, a raíz de todo mi paso por la política. Así que nos pueden contactar a nosotros directamente. En la medida posible vamos a tratar de ayudar en lo que más podamos. A veces no tenemos tanto tiempo, pero bueno, vamos a tratar de colaborar en lo que podamos. Gracias.